Cuchicuchi, a la cucha que se frió. Claro, ustedes tienen que vivir ahí clavados. ¿Y qué quiere? ¿Qué pasa con este aparato por toda la casa? Quiero que vea un Orvis Calorama con calor calorámico en toda la casa. Elija, calor mano única o un Orvis Calorama con calor calorámico. Calorámico, hijo. Es para pensarlo, Cuchicuchi, ¿no?